Hoy quiero dormir Soñar que existo sin pausas Con mi canto me sé la paz Y anestesiar las sombras Un manto de palabras tejer Plegarias para amanecer Y vuelvo a despertar En esta inmensidad Mi llanto es un anhelo Que se pone a cantar Oh, 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 oh Hoy quiero sentir Bajo esta orilla infinita Mi celueta desplegar Y abrirme al mar Mi mente en su desierto Avivará Las voces que dejé sin fe Y vuelvo a despertar En esta inmensidad Mi llanto es un anhelo Que se pone a cantar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Recuperar la luz en mi interior ¿Cómo reconocerme en todo este dolor? No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar Ya empiezo a despertar Ya empiezo a despertar Ya empiezo a despertar Ya empiezo a despertar Y vuelvo a comenzar En esta vastidad En esta vastidad Mi vida se detiene Y se pone a llorar Oh, oh, oh Volveré a soñar Oh, oh, oh Volveré a soñar Oh, oh